Recientemente fue el Día Mundial de la Salud Mental y cuando hablamos acerca de eso, experimentamos tú y yo nuestras emociones y te pones a pensar lo que te hace feliz, lo que te preocupa, lo que te genera ansiedad, si has estado triste o deprimido, pero rara vez nos ponemos a pensar y relacionar directamente lo que comemos con cómo nos sentimos y está mucho más ligado de lo que tú crees. Para platicar al respecto está la experta, Esther Shipman, con nosotros. Bienvenida como siempre, Esther. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Aquí ya contenta de estar platicando este tema tan importante. Entre más alcemos la voz, la gente va a poder cuidarse más. Totalmente. ¿Por dónde empezamos? Pues estos trastornos son más comunes de lo que pensamos. La verdad es que México es el segundo país de trastornos de la salud mental en mayor prevalencia y tenemos que hablar porque la gente siempre está bien. Tú le preguntas a alguien y estoy bien, estoy bien, estoy bien y en casa están deprimidos, no duermen bien, están ansiosos y creo que la pandemia vino a agravar el asunto, ¿no? Totalmente. Se ha visto que la incertidumbre y el miedo juntos crean ansiedad. Así es que creo que todos tuvimos miedo, incertidumbre dos años y pues eso generó mucha ansiedad y a veces la podemos manejar. Hay gente que hace ejercicio, hay gente que platica con alguien, va a terapia y lo puede manejar, pero hay personas que se van tragando todas estas emociones, no hablan con nadie y pues se va haciendo un círculo vicioso que luego no puede salir de él, ¿no? Depresión, ansiedad, trastornos del sueño, trastornos bipolares, que bueno, eso sí viene más con la genética, pero bueno, la alimentación sí nos puede ayudar a levantarnos un poquito, a poder dormir mejor y a cambiar este círculo, ¿no? A un círculo virtuoso. ¿Por dónde empezamos entonces para alimentarnos mejor? Sí, les traje un poquito de ansiedad, depresión y sueño. Sueño creo que es la base de toda la salud mental, porque si dormimos bien vamos a salir adelante más rápido, pero bueno, primero la ansiedad, el omega 3. El omega 3 es una grasita buena que viene en los pescados y que necesitamos para el cerebro, así es que si quieren que sus neuronas se conecten y que realmente estén animados y concentrados, tienen que tomar pescadito, chía, ponerle agua de agüita de limón, chía, es una buena estrategia. Manganeso, casi nadie habla del manganeso, pero... Pausa, perdóname, por favor, pero quiero entender bien. Cuando dices pescado me queda claro, pero ¿cómo consideras que sea bueno guisar un pescado como para que me haga bien también? O sea, no quiero toda la receta, pero ¿cómo crees que pueda ser una buena presentación para que mi cuerpo absorba más rápido ese pescado? Sí, justo el omega 3 viene en la parte pegada a la piel, ¿no? Ven, por ejemplo, en el salmón que se hace más oscuro, pegadito a la piel, esa es la parte que más omega 3 tiene. Entonces, dejársela... ¿Sinco como la piel mejor del salmón? Pues sí, 100% mejor, pero bueno, si se la quitas, nada más sí comerte esta parte grisecita. Entonces, esta parte de los chefs que lo hacen con la piel, asan el pescadito de los dos lados, que no quede sobrecocinado. En México tendemos a sobrecocinar. Entonces, no sobrecocinar el pescadito, lo podemos saltear un poco de los dos lados, que quede tres cuartos, ¿no? O medio, o crudo también, nada más hay que tener cuidado. Y ya con eso tienes el omega 3. Y es importante que sean pescados de agua fría, pescados azules. Salmón, trucha, bacalao, atún, robalo, huachinango, ¿no? Que son los más importantes. La sardina también, porque luego dicen que comer sano es caro, pero no. Sí, me gusta. Pero coman sardina. Para los charales. Coman, por favor. Luego, manganeso. Nueces y semillas. Yo siempre recomiendo un tercio de taza de nueces a mediodía. Puede ser cualquier avellana, almendras, cacahuates, la que quiera. Tiene todos los minerales, pero tiene manganeso, que es muy importante también para la salud mental. Igual que le gusten las hostiones, soya, lentejitas. Veo a muchos artistas que se han vuelto más veganos y que la lenteja es parte de su alimentación. No hay que volvernos veganos, pero sí hay que comernos nuestra sopita de lentejas o un arroz con lentejas por lo menos tres veces a la semana. Buenísima. Me encanta, me encanta. Y es fácil de hacer, económica. El cobre. El cobre se ha visto que tiene que ver mucho con la función del cerebro. Entonces, te quita mucho la ansiedad. Y bueno, vienen los mariscos, que muchas veces no tenemos el acceso, pero la avena también es una buena fuente. Así es que tu avenita en la mañana, tus semillas a mediodía, el pescado en la comida, ¿no? Como que puedes ir haciendo menús en el que integres todos estos minerales, ¿no? Y el zinc. El zinc tiene que ver mucho con la tiroides, con toda tu parte hormonal. Así es que sí, también te va a levantar y te va a ayudar a que no tengas ansiedad. Fíjese que cuando hablamos acerca de componentes, sobre todo con manganeso, cobre y zinc, muchas personas creen que se puede sustituir con simplemente tomar algunas pastillas. Y en realidad, siempre dicen los especialistas que la mejor manera de absorber este tipo de ingredientes es directamente de la fuente, o sea, de los alimentos. Entonces, no nos dejemos llevar, no sé si estás de acuerdo, Esther, pero no nos dejemos llevar en términos de simplemente meternos vitaminas o pastillas nada más porque sí y porque crees que te van a ayudar. En realidad, lo mejor es hacer estas fuentes. Y además, los minerales funcionan como bombas. Entonces, si tú te tomas una pastilla de puro calcio, vas a eliminar magnesio, porque es una bomba de calcio-magnesio. Si te tomas mucho sodio, eliminas potasio, porque son bombas. Entonces, no tomen suplementos sin supervisión. Y como tú dices, cuando viene la matriz del alimento, uno se potencia al otro y si se inhibe poquito, no pasa nada porque venía en una pequeña cantidad. Realmente trabajan juntos y cuando comes estos alimentos, sí está documentado. Todo esto que les traigo es evidencia científica. Así es que si tú comes pescado, realmente recibes esos omegas. Si tú comes estos alimentos, estás recibiendo esos minerales en grandes cantidades. Perfecto. Vamos con la depresión. La depresión, lo más importante, las proteínas. Hay personas que nada más por no estar comiendo suficientes proteínas porque les ganó el antojito por lo dulce, entonces su pan dulce en la mañana, su café con azúcar, la pastita en la comida y arroz en la noche. Entonces, la proteína falta, el huevo, la carne, pollo, pescado, proteínas magras. Así es que es importantísimo que no dejen eso de lado y tengan proteínas de origen animal o frijolitos y lentejas que, bueno, ya vimos que además tienen minerales. Entonces, la proteína es la base para que produzcan hormonas y no se me depriman nada más por esa parte. Importante, sí, claro. Y fibras, digo, la fibra viene en frutas y verduras, todas entre más colorido mejor. Comer de colores nos va a ayudar a estar más alegres también, más animados. Los folatos, que está muy asociado a la salud mental. Recordemos que la deficiencia de folatos provoca espina bífida y labio leporino, entonces todavía sigue siendo un problema en México la deficiencia de folatos. Lo encuentran en carnes magras, verduras de hoja verde, nueces, hongos, la verdad no es difícil de encontrar. Hay que echarle ganas a eso. Y el omega 9, aceitito de oliva, aceite de aguacate, aguacate, que es muy nuestro, puede ser una buena opción. Perfecto. Eso es para evitar la depresión. Y por último y no menos importante, el sueño. Exacto. A ver. Igual, ¿no? Selenio que viene en estas semillas, entonces con ese tercio de taza de cacahuates, nueces, almendras, la verdad ya lo tienen, o semillitas de girasol, pepitas, la verdad es que hay que variarle para no hartarse. La vitamina C, guayaba, kiwi, son frutas muy ricas en vitamina C, que es el rey de los antioxidantes, protege el sistema inmunológico y promueve el ciclo circadiano, así es que duermes bien. El calcio, una lechita en la noche, por el calcio te ayuda a dormir y también por el triptófano de la proteína, así que la leche. Eso sí es cierto. Pueden cenar algo, su avenita con leche podría ser muy buena opción de cena y entonces les va a ayudar a dormir mejor por el triptófano y por el calcio. Perdóname, cuando hablamos de leche, hablamos de leche de vaca, porque ahora hay de muchas semillas, entonces de repente me dicen, me echo mi leche de almendra y a lo mejor no va a ser lo mismo. La leche de almendra y bueno, se llaman leches, pero realmente son bebidas de estas semillas y no tienen calcio y no tienen proteína, la mayoría. Entonces sirven para otro objetivo y tienen un buen sabor y tendrán minerales, pero no tienen proteína y calcio como la leche de vaca o la leche de soya si es que son veganos. Así es que sí es importante una lechita descremada, preferir los lácteos descremados es una buena opción y obviamente las últimas recomendaciones antes de que se nos acabe el tiempo, pero sí, no olvidar que es un todo, es un estilo de vida saludable, es dormir bien, es hacer actividad física, practicar algo de alimentación consciente, estar en el presente, no distraerse con pantallas, el contacto social, tener un grupo de apoyo, ir con alguien a hablar, decirnos qué nos está pasando, no esconderle a los amigos, no poner en redes sociales estoy feliz, estoy bien cuando no lo estás, pedir ayuda. Claro, contestar honestamente cómo estás, ya con esto es un gran primer paso. Gracias como siempre. Gracias a ustedes y bueno, que salgamos de estos problemas muy pronto. Ojalá que sí. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias.